Se nos pide que multipliquemos y simplifiquemos, y se nos da el cuadrado de un binomio. Tenemos la cantidad 2 a menos 11 al cuadrado. Entonces, al cuadrar un binomio, no hay atajos. No podemos simplemente cuadrar el primer término y cuadrar el segundo término. Si algo es cuadrado, sabemos que tenemos factores de la base, por lo que es igual a la cantidad, 2 a menos 11 veces la cantidad 2 a menos 11. Y ahora, para multiplicar dos binomios, distribuiremos ambos términos en el primer binomio en el segundo binomio, lo que nos dará cuatro productos. Cuando distribuimos 2 a, tendremos 2 a veces 2 a, más 2 veces 11 negativo, y distribuimos el 11 negativo, tendremos dos productos más. Tendremos negativo 11 veces 2 a más negativo 11 veces negativo 11. Y como mencioné en el último video, a veces escuchamos el acrónimo FOIL para representar el producto de dos binomios, pero creo que es más útil pensar en esto como una distribución repetida, en lugar de FOILING. Así que ahora encontraremos los productos, y luego combinaremos los términos similares para encontrar el producto simplificado. Entonces, primero tenemos 2 por 2 a, que sería 4 al cuadrado, observe como esto es un cuadrado porque 2 a es 2 a al primero, aquí y aquí, así que a veces a nos da un cuadrado. Y luego tenemos más 2 2 veces negativo 11, que sería negativo vigésima segunda. En lugar de escribir más 22 negativos, escribamos menos vigésima segunda. Y ahora distribuimos el negativo 11. Entonces tenemos negativo 11 veces 2 a, que es otro vigésima segunda negativo, o menos vigésima segunda. Y nuestro último producto tenemos 11 veces negativo 11, que es positivo 121, por lo que tenemos más 121. Y observe como los dos términos medios son como términos. Negativo vigésima segunda menos vigésima segunda sería negativo cuadragésima cuarta. Entonces el producto simplificado sería 4 al cuadrado, menos cuadragésima cuarta más 121. Entonces, de nuevo, observe como no hay atajos. Si simplemente cuadramos el primer y el segundo término, observe como no obtendríamos el producto correcto. Entonces, cada vez que cuadre un binomio, escriba los dos factores y multiplique los binomios o polinomios como lo harías normalmente. Espero que hayas encontrado esto útil.